Muy buenas amigos, hoy vamos a revisar en el canal el mini PC de la marca TrickKey Series S modelo S5. Los mini PC están en auge ya que por su reducido tamaño y sus prestaciones cada día tienen un público más amplio. Y es que a mí me encantan estos pequeños mini PC. Vamos a revisarlo en este vídeo. ¡Empecemos! Viene presentado en una caja con el logo de la marca TrickKey en la parte frontal con una gran S que nos indica que pertenece a las series S y un 5 en la esquina que nos indica que es de la quinta generación. Por la parte trasera tenemos una pequeña pegatina con las especificaciones técnicas. Dentro de la caja nos encontramos con el siguiente contenido. El mini PC TrickKey S5 Adaptador de corriente Un cable HDMI extremadamente corto Otro cable HDMI Soporte VESA con tornillería Y el manual de instrucciones El mini PC TrickKey S5 monta una caja de plástico con rejillas laterales para su correcta disipación con unas medidas de 12,6 centímetros de ancho por 11,3 centímetros de largo por 4 centímetros de grosor y con un peso de 1,08 kilogramos. Las entradas o conexiones con las que cuentas son las siguientes. En la parte frontal el botón de encendido, entrada para auricular, puerto USB tipo C y dos puertos USB 3.2. Y por la parte trasera puerto LAN, un puerto USB 3.2, un puerto USB 2.0, DisplayPort 1.4, entrada HDMI y la entrada de corriente. Si quitamos los cuatro tornillos inferiores podemos quitar fácilmente la tapa y ampliar nuestro almacenamiento con un SSD de 2,5 pulgadas SATA. El sistema operativo que viene preinstalado es el Windows 11 Pro, el cual en el primer encendido deberemos configurar siguiendo los pasos en pantalla. Realizaremos varios test de rendimiento con pruebas test 3 a la CPU, GPU, lectura y escritura del disco duro, entre otras pruebas. Este mini PC cuenta con un procesador AMD Ryzen 7 5800H con una frecuencia de 3,20 GHz y con un modo turbo hasta 4,40 GHz. Es un procesador de 8 núcleos y 16 hilos, haciendo un test de rendimiento en Cinebench de unos resultados de 10.282 en multinúcleo y 1.437 en un solo núcleo. Tendremos un buen rendimiento en tareas cotidianas y laborables como edición de fotografía con Photoshop. En edición de vídeo para creadores de contenido cumplirá también. Navegar por internet o ver vídeos hasta una resolución de 4K, este pequeño mini PC podrá sin ningún problema. Aplicaciones ofimáticas, en fin, para tareas cotidianas o laborables tendremos un equipo ideal. La unidad de almacenamiento M.2 que incluye es de 500 GB y realizando un test de lectura y escritura con unos buenos resultados con una tasa de lectura de hasta 3.667 MB por segundo y de escritura de 1.900 MB por segundo. En cuanto a conectividad tendremos una conexión rápida gracias a Wi-Fi 6 y una conexión Bluetooth 5.2. Como GPU tendremos una gráfica integrada a AMD Radeon Graphics, la cual dio unos resultados de 1.613 puntos en resolución 720p que no está nada mal ya que hablamos de una gráfica integrada y 966 puntos en 1.080p. Vamos a probar algunos juegos y ver qué tal se comporta. He realizado pruebas con algunos juegos, algunos que exigen menos requisitos y otros más exigentes. En este juego Tortugas Ninjas Shredder Revenge funciona a 60 FPS estables sin problemas. Asphalt 9 Legends en su versión de PC luce espectacular y funcionará muy bien a una velocidad vertiginosa. PUC funcionará a una tasa siempre por entre 60 y 80 FPS, en ningún caso bajará de 60, por tanto totalmente jugable. DIRT 3 tiene un rendimiento muy bueno también con FPS que superan los 90 FPS en todo momento. GTA V a una resolución de 720p funcionará bien y sin ningún problema con unos FPS decentes. Pero en resolución de 1080p he tenido caídas y lentitud en determinados momentos. Lo recomendable en este caso sería optar por 720p. En cuanto a emulación empezaré con PS con la resolución de 4K, luce espectacular y el rendimiento es excepcional. Jugabilidad perfecta. Probando PS2 y el juego Need for Speed Most Wanted tiene 60 FPS estables y funciona francamente bien. PS3 ya es un sistema que requiere más potencia y en algunos juegos tendremos problemas de rendimiento y en otros podremos jugar sin problemas como es el caso de este juego Ridge Racer 7. GameCube o Wii con el emulador Dolphin a una resolución de 1080p el rendimiento es espectacular con una tasa de 60 FPS totalmente estables y la verdad el funcionamiento es espectacular. Y bueno amigos hasta aquí la revisión de este mini PC Trick Key S5. Como hemos visto este pequeñín tiene un gran rendimiento es ideal para ocupar poco espacio en casa o en la oficina teniendo un rendimiento suficiente y eficiente para el uso diario. Si te gustó este vídeo deja tu like se agradece muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.